¿Qué tal mi gente? Los saluda su compa Johnny Ramírez Y esta vez queremos tocarle de los corridos más solicitados en vivo ¡Se llama el corrido de Iman Pimentel y que suene bonito viejo! Cuando era un guache nunca me gustó la escuela Y trabajándome la tuve que rifar Tenía mil sueños sin parar no pasar hambre Yo tuve muchos trabajos pa' poderme superar Tuve mil broncas porque nunca fui dejado Y mejor pa'l otro lado me tuvieron que mandar Anduve en Texas y en diferentes estados De día a 18 años no lo voy a olvidar Trabajé duro en la construcción y en el campo Pero el sueño americano no es como cuentan por ahí Y al poco tiempo me regrese pa' mi rancho Donde conseguí trabajo con gente de Michoacán Con mis patrones de Santana a Matlán Por si se ubica de cerca de Apatzingán En el limón comenzamos a trabajar Le echaba ganas siempre junto a mi carnal Poco a poquito me comencé a superar Los tiempos buenos comenzaron a llegar Gracias a Dios la vida hoy me pudo cambiar Pues ahora tengo lo que un día llegué a desear Y nos vamos con los saludazos Allá para Luis, mi compa Dani y mi amigo el capitán Y como se escucha compa Iván Pimentel Y esto es puro tierra caliente viejo Y somos puro a finarte Por muchas cosas en la vida y he pasado Perdí a mi padre y es lo que me dolió más Junto a mi hermano Luis siempre lo recordamos Destapando las bucanas nos ponemos a brindar Con el corrido del de la negra tejada Con la voz del compayón y recordamos a mi apá Tengo a mis hijos, mi esposa que tanto yo amo Son mi alegría y mi mayor felicidad Hoy los problemas ya los deje por un lado Pero traigo una de los once por si alguien le quiere entrar No se confunden, soy calmado y no he dejado Pimentel es mi apellido y de nombre llevo y va Con mis patrones de Santana a Matlán Por si se ubican es cerca de Apaxingán En el limón comenzamos a trabajar Le echaba ganas siempre junto a mi carnal Poco a poquito me comencé a superar Los tiempos buenos comenzaron a llegar Gracias a Dios la vida hoy me pudo cambiar Pues ahora tengo lo que un día llegué a decir Gracias a Dios la vida hoy me pudo cambiar